Oye, locochón, locochón, mi novia te quiere preguntar algo. Uy, 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 uy. Peligroso, ¿eh? Uy, que ellos se casaron, ellos se casaron, ellos se casaron. Hola, hola, ¿qué pasó? Dime. Oye, te quería preguntar algo, es que Daniel siempre me insiste en que a ti de verdad te gusta que te digan... Daniel. ¿Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? Es más lento, es más lento. Ah, nuestro amigo. Nuestro amigo Suarin. Ajá, es su compañero de trabajo. Tú nos quitaste. Ajá. No, yo no, ustedes me lo quitaron, ¿de qué hablar? No, 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 tú nos quitaste a Suarin. No, 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 él ya era gay desde ahí le conocí. Él era, él era gay desde antes, amiga. Date cuenta. Date cuenta, amiga, no. Ay, yo por eso no quiero hablar. ¿Qué? ¡Ve! Ya le hiciste llorar, Natalán, ya se fue a la sala. Le quitaron el micrófono. No, 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 no. Ya le hiciste llorar. No importa. A mí no me importa lo que esa tipa dijo. Ya, bueno, ¿y cuál es la duda? A la verga, Natalán y el compadreo, man. Que si de verdad le gustaba que le diga a Loco Got. Ah, pues. Oh, pues si no. Ay, pues lo que se ve no se pregunta, oye. Ay, caray. Ay. Ay, caray. ¡Gracias!